¿Qué tal mi gente? Lo que me hacéis a seros, de verdad. Bueno, me ha llegado un vídeo de un canal americano, sudamericano, en el cual se llama El Rojo Vivo, igual que el de la 4 de aquí de España. Y bueno, hay una especie de medium de personas, sí, de historias paranormales que dice que Diana se ha poseído dentro, se ha metido dentro de una Barbie, ¿vale? ¿Vale? Sabéis que yo estas cosas, si dijera lo que pienso sobre estas cosas, me cerraba en los canales. Dicho esto, mi gente, comenzamos. Así que nada, vamos a ello. Yo de verdad, ello lo hago por vosotros. Perdonadme si se me escapa alguna risa o no, no sé cómo voy a reaccionar, pero una muñeca poseída por Lady Di, ¿vale? Es una señora de Perú, entiendo que bastante conocida. Se llama Milagros Alvarracín, por si queréis buscar cosas sobre ella. Hay vídeos en YouTube, ¿vale? Y bueno, vamos a ver este en concreto, que ella pone una especie de radio que distorsiona. Está ahí como intentando conectar con una emisora, entre 3 o 4 emisoras a la vez. Y ahí, yo creo que es una grabación que está todo, evidentemente, hecho para la ocasión, porque cada vez que le hace una pregunta, ella para y vuelve a darle al play, con lo cual entiendo que va cambiando de pista para que responda lo que ella quiere. ¿Habéis escuchado que ha dicho Jess? ¿Habéis escuchado? Yo, sinceramente, de verdad, no puedo deciros que yo me queda estas cosas, pero bueno, oye, para el que le gusten las historias paranormales, quedaros aquí. Para el que no le guste, pero queráis reíros, también os quedáis aquí, o haced lo que quieráis, en fin. Yo os doy lo que queráis, ¿vale? Entretenimiento. Bueno, vamos a ello. Vamos a ello, mi gente. Una medium en Lima, Perú, posee una muñeca de la princesa Diana, que asegura está poseída por el espíritu de la princesa de Gales. Excelente. ¿Habéis, Diana Spencer? Sí. Sí. Me dijo, sí. Y ha respondido, yes. Entonces, esta muñeca dice César Lady Diana, la reina de corazones. Es que no sé si quiero comentar. ¿Qué te parece? Le ha dicho, está triste. No. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Diana. ¿Veis? Esto es a lo que me refiero. Cada vez que quiere que conteste algo, es como, espera, espera, a ver, lo voy a parar un momento. Y luego lo vuelvo a dar. Entonces, es como que estás cambiando de pista porque la siguiente pista la tiene preparada para que dentro de esa distorsión. Para que dentro de esa distorsión le haya metido un Diana, sad. ¿Vale? Entonces, yo estas cosas, pues, lo siento mucho. Yo no me las creo. Pero respeto, 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 por supuesto, el que quiera ver esto, los programas de misterio, de verdad. O sea, como entretenimiento me parece bien. Como curiosidad de que han sucedido cosas inexplicables también. Me parece interesante, pero yo lo pongo porque sé que a mucho gusto o interesa. O simplemente por un vídeo como entretenimiento me parece bien. Pero a mí que coja una Barbie, bueno, que está caracterizada como la Lady Di, que evidentemente han hecho una cara perfecta, ¿no? Se ve bien que es una Barbie hecha a modo de Lady Di. Me parece muy bien, pero que para mí esto es jugar un poquito con la gente. Es mi opinión, ¿eh? Que respeto a quien crea. Oye, que... No, Enrique, que eso es verdad, de verdad, vale. Pues ya está, las interferencias de la radio, ahí Lady Di está respondiendo. Perfecto, vale. Diana o Dayana. Dijiste Dayana. Yes, yes. Ese yes, yes es de lo de antes. Es la misma pista de antes. Es Dayana, la que está dentro de esta muñeca. Y eso es... ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuántos hijos tienes? Habló en español el hijo dos. O sea, lo estamos preguntando por su... Y ahora responde... ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! Ahora ha respondido en español. Lady Di, que no sabe español, ha respondido en español. ...hijos. Y me dice que tiene dos hijos. ¿Y es? ¿Puede responder? Porque me ha respondido que tiene dos hijos. ¿Es cierto eso? ¿Es true? Bueno, el inglés de la peruana está un poco oscidado a las cosas como son, ¿no? Diana, are you worried? No sé lo que la ha preguntado. ¿Are you worried o boring? ¿Por qué? ¿Por qué? Ella, ¿no? Le estoy preguntando si está preocupada. Diana, are you worried why? ¿Por qué? Está preocupada. Son. Dijo son. Algo de hijos. Dijo son. Yes. Hay un hombre que dijo yes. Le estoy preguntando si está preocupada y por qué. Entonces estamos viendo que está preocupada por sus dos hijos. Bueno, normalmente, si os fijáis, esto para mí me parece preparado. Responde... Está haciendo preguntas absurdas. Preguntas súper sencillas. Y cosas que, evidentemente, si a día de hoy estuviera aquí, le preocuparía. ¿Qué le preocuparía a día de hoy a Lady Di? Pues sus hijos. ¿Qué le va a preocupar? Lo que dejó en vida, ¿no? Why are you worried? ¿Por qué estás preocupada? Lo primero que escuché fue a Isaac. Como que estaba triste. Le estoy preguntando por qué está preocupada. Madre mía. Kate. Kate. Ah, bueno. Aquí tiene sentido. Me pareció escuchar Kate. Kate. Yes. Kate. Está preocupada por sus nietos. Me nombró a... Hombre, claro, poquito a poco, poquito a poco, tiene que ir mencionando ya no solo lo que dejó en vida, sino lo que no pudo conocer, ¿no? Y por lo que está sucediendo ahora. Me imagino que también dirá que está preocupada por el rey Carlos. Kate hace un rato. ¡Guau! ¡Guau! Tío, hay gente ganando dinero con esto. Estoy flipando. Bueno, quería traeros un vídeo curioso, distinto. No sé, me ha llamado la atención. Oye, que de verdad, aunque parezca que me estoy mofando, de verdad, le deseo mejor a esta chica que se dedica a esto. El que se lo crea, de verdad, es que podéis seguir aquí, que incluso veremos algún que otro vídeo de este estilo si os gusta. Pero como entenderéis, yo creo que estos son gente que quiere ganar dinero a costa de esto, ¿vale? En mi opinión, ¿vale? Un respeto al que quieran esto, pero en mi opinión. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero vuestros comentarios. Un saludo.